Hola, vamos a estar en estas primeras sesiones viendo Smart Contracts y Solidity y Ethereum. Vamos a ver de trabajar con una blockchain muy conocida que se llama Ethereum y la idea es que nosotros como programadores lo que podemos agregar como valor arriba de Ethereum es programar los llamados Smart Contracts. Uso el término en inglés por un tema, bueno, de que es el término más conocido después para entrar en Google y demás pero lo podemos traducir como contratos inteligentes. Mi nombre es Ángel López con una especie de nickname de Java porque trabajé bastante tiempo y sigo trabajando cada día con Java pero vamos a ver acá otro lenguaje de programación que se llama Solidity y vamos a ver las bases de lo que es esta blockchain Ethereum y cómo se programa. Cualquier cosa, mi GitHub es a J. López y mi Twitter es a J. López. Gracias a la gente de KeepCoding que me permite dar estas sesiones. Empecemos. Bueno, ese es un saludo en chino, mi pronunciación no es la mejor, debe ser algo así como un imen genhao, algo así como que estén bien todos ustedes. La idea es que, bueno, yo trabajo en una empresa donde algunos de los inversores son chinos y entonces, bueno, nos dan como opcional, como adicional clases de chino. Así que, bueno, yo estoy estudiando chino y les digo que es bastante, muy interesante y demás y es muy interesante ver todo lo que está pasando en China en los últimos años y lo que viene. Lo que yo aprendí, lo aprendí adentro de esta empresa, estoy trabajando hace tres años, una empresa con base en Buenos Aires, yo soy de Argentina, y no vamos a tratar de la empresa en estas sesiones, simplemente lo nombro como para que tengan idea de dónde estoy trabajando, por qué estoy trabajando en Ethereum y quería compartir lo que conozco con ustedes. Cualcosa, laempresasrsk.co Bien, les voy a dejar acá la presentación, algunos enlaces, porque como todo, digamos, tema es muy amplio, a veces hace falta completar algunos conocimientos o repasar con algunos enlaces que están en línea. Dos recursos que recomiendo, pero están en inglés, son los libros de Bitcoin y de Terum de Andrea Santornopoulos, que es un gran divulgador del tema blockchain, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Nosotros acá en las sesiones no vamos a ver Bitcoin, pero si quieren conocer cómo funciona Bitcoin por dentro, tienen el libro en línea de Andreas, en Bitcoin Book, en ese enlace, y después tiene otro de Ethereum. Nosotros acá vamos a ver temas de Ethereum, pero vamos a concentrar más en el tema de programación, o sea, no vamos a abarcar todo Ethereum. Y después tenemos, yo dejo en mi GitHub algunos recursos que hoy vamos a mencionar. En mi GitHub a J. López, aprendiendo Solidity, hay algunos enlaces, tal vez son demasiados, no hace falta verlos todos, pero los que vamos mencionando a lo largo de estas sesiones seguramente quedan ahí. Y ejemplos que vamos a tratar también quedan dentro del otro, Solidity Samples, y bueno, vamos a ver hoy algunos, perdón, en una sesión vamos a ver algunos ejemplos. La idea, bueno, es una idea algo ambiciosa de agenda, pero vamos a ver, bueno, lo que es Ethereum, lo que son Smart Contracts, que los Smart Contracts de alguna forma son objetos que se programan y se publican dentro de la blockchain Ethereum, que esos programas se pueden escribir en distintos lenguajes, pero desde lejos el más popular es el Solidity, y después que esos programas pueden interactuar con el mundo exterior y se pueden desarrollar con librerías como Web3JS de Javascript, hay muchos ecosistemas del lado exterior hechos en Javascript, y también programar, desarrollar, testear y desplegar usando un framework que vamos a ver que se llama Transfer. Vamos a ver el concepto de lo que es una DAP, una aplicación descentralizada, y bueno, vamos a ver demos y ejemplos de todo esto. ¿Qué es el Ethereum? Ethereum debe ser la segunda blockchain más conocida y más usada después de Bitcoin. Bueno, acá en KeepCoding tienen charlas sobre el tema general de Bitcoin, el tema de blockchain, acá vamos a repasar algunas cosas, pero el sitio del proyecto, ceter1.org, nació ya hace unos años, fue fondeada de alguna forma por aportes de Bitcoin, y de un grupo de programadores que ya trabajaban en Bitcoin, pero quisieron armar una blockchain aparte. ¿Por qué se armó esta blockchain? Bueno, vamos a ver que hay un white paper en el sitio que explica varias de las motivaciones, pero para nosotros como programadores, lo que hace Ethereum, de alguna forma como blockchain, maneja una criptomoneda, un valor, digamos, de intercambio, así como Bitcoin tiene el Bitcoin, acá en Ethereum tienen el Ether, pero ese valor de intercambio no es lo único que le agregaron. Le agregaron una forma de tener programación, de tener lógica de programación y estado dentro de una cuenta Ethereum. Es lo llamado contratos inteligentes. Lo agregaron porque Bitcoin no lo tiene. Bitcoin tiene algo de programación, pero apenas para manejar alguna lógica limitada de lo que son los inputs y los outputs de Bitcoin, que serían, digamos, la moneda que se emite. Pero en Ethereum vamos a ver que tenemos una máquina virtual que ejecuta programas en toda la blockchain, y son programas más genéricos de los que da Bitcoin. Esto permite que arriba de las transferencias que podemos seguir teniendo en Ethereum, nosotros podamos agregarle lógica y hacer un sistema financiero u otros sistemas basados en esa lógica y que corran por siempre en la blockchain de Ethereum. Ustedes habrán visto que la blockchain es una aplicación distribuida. Es una característica que tiene. No es una aplicación que corre en una máquina o en 10 máquinas centrales, y si se caen esas 10 máquinas, se para la blockchain. Corre en distintos nodos, yo los voy a llamar, que trabajan en conjunto, sin parar, y no hay ningún nodo que sea de alguna forma el líder o el mandamás de la red de esta de aplicación distribuida. Cualquiera puede agregar un nodo y cualquiera puede remover un nodo. Eso es una aplicación distribuida genérica. La blockchain, ahora vamos a ver que tiene algunas características más. Pero lo interesante de una aplicación distribuida como Bitcoin, Ethereum y otras más que hay, es que por lo menos estas aplicaciones no paran. Lo que yo pongo en esa blockchain, ya sea una transferencia o ya sea un contrato inteligente, termina siendo ejecutado y sigue siendo ejecutado mientras que la blockchain perviva. Y la blockchain vive y sobrevive gracias a los nodos que participan. Hoy hay miles de nodos en Bitcoin y en Ethereum que participan y es prácticamente una máquina imparable. Ni siquiera puede resistir la censura de un gobierno porque es geográficamente distribuida y es un paso bastante interesante en la forma de poder construir un sistema financiero de otro tipo armado finalmente por la gente. En parte, gran parte de esta gente son desarrolladores pero también hay promotores de todo esto que permite armar todo un sistema que no dependa de sistemas centralizados. De alguna forma es un Skynet como en la película Terminator. O sea, es algo que no se puede parar y abarca todo el planeta. En el caso de la blockchain hay algunas características más. Hay un estado, en el caso de Bitcoin el estado son los, digamos, la moneda que cada uno tiene la criptomoneda en el caso de Ethereum es el valor del Ether pero también el estado de los contratos inteligentes yo nombré que un contrato inteligente sería para nosotros como un programa un objeto que está instalado en la blockchain tiene lógica y tiene estado de nuevo, blockchain sigue siendo geográficamente distribuido y en el caso de Ethereum y Bitcoin no en todas las blockchain es lo que tiene la característica de lo que se llama que son permissionless o sea, no necesita permiso para que cualquiera pueda entrar como nodo y también salir o sea, uno puede entrar como nodo dentro de esa red colgando su propia máquina personal o distribuyendo máquinas Docker preparadas con contenedores Docker dentro de Amazon o de Azure o de otro sistema en la nube y participar de esa red en cualquier momento. Como es una red distribuida que maneja estado ¿Cómo se mantiene ese estado? ¿Cómo sabe que yo tengo tanto saldo en Ethereum o en Bitcoin? Bueno, lo que tienen ambas blockchain es un algoritmo de consenso entre los nodos el estado está distribuido pero ¿qué pasa si un nodo tiene un estado dice que yo tengo saldo 100 y otro nodo se imagina que yo tengo saldo 90? Bueno, esas diferencias se van puliendo a lo largo del armado de la blockchain con un algoritmo de consenso. Alguna vez vamos a conversar del algoritmo de consenso en el caso actual de Bitcoin y de Ethereum es lo que se llama una proof of work una prueba de trabajo eso lo pueden ver en las charlas que ya tiene KeepCoding sobre blockchain pero ese sistema de consenso en Ethereum va a ir cambiando igual no afecta lo que vamos a ver durante estas sesiones o sea, no afecta el tema de programación incluso en estas sesiones lo que vamos a hacer en gran parte de las sesiones es trabajar con un nodo que no está dentro de la red nos va a ser mucho más fácil y les digo que prácticamente todo el mundo trabaja así primero desarrollar en un nodo local lo que hace un programador de Ethereum o un programador dentro de un proyecto más grande de armar contratos inteligentes generalmente o en una hackathon por ejemplo generalmente lo primero que se hace es trabajar con un nodo local y probar todos los programas y después desplegarlos en la blockchain pública en el caso de Ethereum de nuevo los nodos son distribuidos como dice el nombre blockchain es una cadena de bloques así que uno de los conceptos que hay en Ethereum y en Bitcoin también pero vamos a empezar a trabajar nada más que con Ethereum hay bloques dentro de los bloques hay las llamadas transacciones y vamos a ver que una transacción lo que hace es se componen unos pocos campos que describen una transferencia de valor entre cuentas que acá todavía no apareció el concepto de cuentas pero ahora va a aparecer el otro gran concepto que tiene Ethereum es cuenta y ahí para los que conocen Bitcoin es diferente a Bitcoin mientras que en Bitcoin se maneja una especie de input y output que podrían asimilarse a ser cheques o pagarés o documentos de qué valor tengo yo y mi billetera maneja esos valores en Ethereum se maneja un saldo de cuenta o sea hay cuentas generalmente cuentas asignadas manejadas por seres humanos digamos y esas cuentas tienen saldo de valor de criptomoneda que es el Ether ese es parte del estado compartido se ponen de acuerdo todos los nodos en que después de tal transferencia que yo hice mi saldo bajó de 100 a 90 el consenso comenté que en Ethereum va a ir cambiando Ethereum es un proyecto donde se va a ir haciendo cambios pero ya está en producción desde hace años los cambios que se prevén no no influirían demasiado en el tema de programación pero si en la forma por ejemplo en que se acepta el consenso pueden verlo eso en el sitio de Ethereum lo llama white paper el paper blanco donde describe las motivaciones para cambiar el consenso puede ser que lo comentemos en algún momento pero no es el punto ahora de las sesiones de programación y bueno y lo notable que dije que tiene Ethereum es contratos inteligentes van a ver que hay más blockchain y prácticamente toda blockchain nueva que aparece tiene contratos inteligentes es algo que ha tomado de alguna forma el mundo de blockchain porque se vio que lo que vamos a ver durante estas sesiones es muy importante para agregar lógica a las transferencias y hacer sistemas que tengan lógica y no solamente una transferencia bueno decía que un bloque en Ethereum y también podía decir en Bitcoin se compone de transacciones notablemente un bloque puede estar vacío no hace falta que un bloque tenga una transacción puede no tener transacciones y también puede tener 18 transacciones o más depende de la red tienen un tamaño máximo de transacciones y los que arman los bloques son los nodos mineros los dos mineros arman los bloques y cuando un nodo consigue armar un bloque y ese bloque es el que gana dentro de la de la blockchain y es agregado a la blockchain el minero recibe un premio en criptomoneda en este caso en Ether de nuevo no es un tema que nos va a ocupar mucho en las sesiones porque vamos a concentrarnos más en el tema de programación ahora cuando aparte de tener las transacciones también tiene Ethereum un encabezamiento de bloque el encabezamiento de bloque un dato que tiene es el número de bloques cada uno de estos bloques tiene un número consecutivo una cadena de bloques se compone finalmente de bloques que empiezan por el bloque cero se llaman la jerga de Ethereum y también de Bitcoin el bloque Genesis y después sigue el bloque uno el bloque dos bloque tres que son producidos por los mineros el algoritmo consenso dice después cuál es el bloque tres de todos los bloques que producen distintos mineros alrededor del mundo ese bloque tres que puede ser producido por más de un minero y cada uno producir un bloque tres diferente el algoritmo consenso es el que se pone de acuerdo en cuál es el bloque tres que triunfa y es finalmente agregado en la cadena pero una cosa que tiene el bloque es un puntero podemos decirlo a el bloque padre y el bloque tres tiene entonces un puntero al bloque dos pero cuál bloque dos porque podría haber más de un bloque dos dando vueltas por la red compitiendo entre sí bueno cada bloque en Ethereum y también en Bitcoin se identifica con un hash un número de 32 bytes que es en realidad aplicar una función de hash sobre todo el contenido del del block header del encabezamiento del bloque notablemente no se hace el hash sobre todo el bloque se hace sobre el block header entonces este ese 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 hash de alguna forma identifica el bloque de tal forma que no pueda ser confundido con otro porque ese hash depende del contenido del encabezamiento ahora algunos de ustedes podrán decir pero no me cambiarán y si las transacciones como como sé que el bloque con tal hash tenía tales transacciones bueno también lo que hay dentro del encabezamiento es un un hash resumen de las transacciones no 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 me pueden cambiar las transacciones sin cambiar ese hash que está en el encabezamiento y al cambiar el encabezamiento también cambia el hash del 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 bloque entonces está de alguna forma todo dependiendo del contenido del bloque las transacciones en el en el en Ethereum son más sencillas de alguna forma que las de Bitcoin porque mientras en Bitcoin yo puedo pagar a varias personas al mismo tiempo en una transacción de Ethereum podemos tener dos cuentas una cuenta enviadora en inglés el sender y una cuenta receptora en inglés receiver solamente podemos pasar valor de una cuenta a otra no hay múltiples cuentas pero vamos a ver que los smart contras permite después hacer el caso de pagarle a varios pero en principio una transacción va de una cuenta a otra cuenta y se transfiere valor notablemente el valor puede ser cero entonces ustedes me dirán ¿para qué sirve una transacción que no transfiere valor? pues también en una transacción puede haber data adicional que es para ejecutar un contrato inteligente esa es la vuelta de tuerca que tiene de alguna forma la transacción de Ethereum aparte de transferir valor puede invocar con dato adicional a un contrato inteligente una de las cosas que tiene la transacción pero no influye para lo que vamos a programar y ver es que tiene de alguna forma un hash resumido de de cómo termina el estado después de haber hecho esta transacción recuerden que mi estado tiene las cuentas de todas las personas involucradas en la blockchain y por ejemplo tendría mi saldo bueno hay una especie de hash realmente es un hash que resume todo el estado de la blockchain y entonces acá cuando alguien me dice mira esta transacción va a ser tal cosa y al final el estado tiene que quedar con tal hash de nuevo es un tema de consenso que no influye para el tema de lo que vamos a ver en las sesiones hablé varias veces de lo que es una cuenta una cuenta representa de alguna forma una cuenta de un ser humano de un usuario pero vamos a ver que también un contrato inteligente es una cuenta por ahora vamos a concentrar los estados que tiene y una de las cosas que tiene es el balance simplemente hay un balance no no hay cheques o entradas y salidas como en bitcoin hay un número de transacciones que emitió esta cuenta que en la jerga se llama el NONS un número secuencial que empieza al cero y un código asociado a la cuenta si es un contrato inteligente si es una cuenta digamos de un ser humano como nosotros el código está vacío y después si tuviera si tuviera un código yo había nombrado que un contrato inteligente no solamente tiene lógica y vamos a ver cómo es ese código sino que también tiene estado en la jerga se llama el storage el storage de un contrato contiene el estado por ejemplo si en un objeto tuviéramos un número interno un contador o algo eso se refleja en el estado y vamos a ver cómo ahora para de alguna forma decir cuál es el estado todo el mundo se pone de acuerdo todos los nodos en que el estado de tal cuenta tiene tales variables internas y todas esas variables internas se suman en un hash de alguna forma y me da el hash de lo que se llama el storage root todo el mundo se tiene que poner de acuerdo en qué tiene cada cuenta como storage root es parte del consenso de nuevo vamos a ver que esa parte no la tenemos no influye en la parte de programación directamente pero es interesante conocer que todo ese estado de las cuentas para que todo todo el sistema se ponga de acuerdo en el algoritmo del consenso imagínense que esas cuentas pueden ser un millón de cuentas de hecho hay millones de cuentas en la red de producción de Tero entonces como 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 sabe un nodo que lo que él conoce de las cuentas es lo mismo que es lo que tiene otro nodo qué se pasa en el millón de cuentas bueno acá en esta en este diagrama en la fila inferior está representado así con los colores que elegí el estado de cuentas supongamos que tenemos cuatro cuentas podríamos tener millones simplemente para llegar acá puse cuatro bueno esas cuatro cuentas no se intercambian entre nodos para ver si todos los estados se quedaron bien porque en vez de ser cuatro podría ser un millón sería ineficiente que todos los nodos intercambiaran cada rato o una vez al día o lo que sea un millón de cuentas para saber si mis saldos coinciden con los nodos que tengo amigos bueno lo que se hace es generar un hash ¿cómo se hace ese hash? bueno es un tema que de nuevo no influye tanto para programar pero es interesante verlo es dentro de una estructura que se llama try y es un árbol que tiene algunas características adicionales de lo que voy a ver ahora pero que de alguna forma se basa en tener un árbol de nodos con nodos terminales donde son los estados en este caso estado de cuentas de cada cuenta que está en la fila de abajo se saca un hash que sería el rectángulo verde arriba de cada uno de los estados de cuentas sería la segunda fila con tanto desde abajo se saca un hash con el estado cada dos hashes en realidad en Eternus cada 16 hashes se combinan para generar otro hash que va en la tercera fila desde abajo se combina para conseguir ese hash y así se va combinando cada 16 hashes de cada nivel para producir un hash más arriba en el nivel de Evo más arriba hasta llegar a un solo nivel que es el root la raíz y ahí está el hash root el hash root depende de todo el contenido es de una forma un resumen que dice si yo tomo este cálculo para el millón de cuentas el hash root me tiene que dar tal cosa y eso es lo que intercambian entre mensajes los nodos para ponerse de acuerdo en que tienen el mismo mismo estado es muy interesante ese tema pero no nos va a ocupar mucho para el tema de programación porque no influye en un tema del consenso de la blockchain por abajo pero les recomiendo si quieren estudiarlo en los enlaces que puse ahí en mi guiria he aprendido Solidity o Solidity Samples dejé enlaces me tengo que son post en inglés de gente que se tomó el trabajo de explicar más en detalle las estructuras de TELUM especialmente el TRAI de estado bien que se tomó